En la Universidad de Syracuse empiezan a caer hojas de los árboles, los estudiantes estudian para exámenes, y es el mes nacional de Coming Out. Al principio, la universidad lo celebraba por una semana, pero hace más de cinco años que esto cambió. Abby Feit es la especialista de administración del Centro de Recursos LGBT. Ella dice que el centro quería poner más énfasis en el tema, entonces ahora todo el mes de octubre es dedicado a los eventos de Coming Out. Creo que esto es una oportunidad para construir espacios más seguros, inclusivos y respetuosos en este campus. Esa semana pasada, el centro se juntó con la Organización Estudiantil, Pride Union, para organizar los eventos de Coming Out Stories y Chalk the Quad. Jianqi Chen es el vicepresidente de Pride Union. Él dice que Pride Union trata de unir personas de la comunidad LGBT de Syracuse. La comunidad es tan dividida y pequeña que este evento realmente nos une. Freshman Denise Syentirk participó en ambos eventos y dice que ella recién came out a su familia. Ella dice que escuchando a las historias de los otros estudiantes y escribiendo sus palabras de inspiración en el Quad, la han traído paz. Ya que he estado atravesando esa misma fase ahora, era un poco reconfortable ver que había un montón de gente que me entendería. Pride Union y el Centro de Recursos LGBT esperan que este mes exista diálogo. También ellos alientan que todos sus estudiantes vengan por los eventos del mes. Yo soy Kate Caparano, reportando para Citrus TV Noticias.